¡Muy buenas! Bienvenidos a GothamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, a la guardia a todos los valencianistas y bienvenidos a este cuarto episodio del Valencia Postlim. Recordad, en la primera temporada, los dos primeros episodios eran con el Valencia en segunda edición, descendido por deudas, descenso administrativo, y conseguíamos ascender el capítulo anterior, el tercer capítulo era la primera vuelta en este retorno a primera edición, con tantos cambios, con tantos fichajes, y vamos a seguir con esa misma tónica. Estamos ahora en el mercado de invierno, vamos a hacer la segunda vuelta de esta segunda temporada, y vamos a tener que buscar jugadores que acaben contrato, jugadores que puedan reforzar el equipo a un coste muy bajo, para poder seguir creciendo, llevando el Valencia al lugar al que se merece. Vemos que en la primera vuelta hemos acabado el 12, luchando por la salvación, por estar lejos de los puestos de peligro, y también vamos a ver el desarrollo en Copa. Y estamos aquí con el primer fichaje que íbamos a hacer, hemos arrasado con el PSG, ya veréis. Sergio Rico, que acababa contrato, aceptaba la oferta para unirse a nuestro club, espero que Sergio Rico hoy en día se pueda recuperar. Ahora mismo, cuando estoy haciendo este vídeo, está en el hospital, tuvo un coma, un accidente, y le deseo la mejor de las suertes, sé que no lo verá, pero bueno, ojalá salga todo bien. Aquí tenemos el segundo fichaje libre, que sería Felipe Anderson de la Lazio, jugador brasileño de calidad extremo, Sergio Rico es portero, me imagino que todos los que podáis estar viendo este vídeo lo conoceréis. Y seguimos, Pablo Marí, buscando también nacionalizar el equipo, defensa central del Arsenal, cual ya se ha relacionado alguna vez con el Valencia, también acababa contrato, este mercado fue una revolución. Recordad que estos fichajes son todos de cara a la temporada que viene. Paredes, el medio centro argentino, del PSG también, que acababa contrato y era una opción muy buena de mercado, la verdad es que el PSG entre Danilo Pereira y estos tres fichajes, que bueno, tres he dicho tres, porque aún queda alguno más, que vendría del PSG. Vemos aquí, Leandro Paredes al Valencia, gratuito, acababa contrato. Y seguimos, Julian Draxler, al que se relacionó mucho el año pasado con Gattuso, que podía venir al Valencia, también acababa contrato. El PSG tenía que liberar jugadores, liberar masa salarial y no iba a poner problemas. Sé que es un poco irreal que estos jugadores pudiesen venir a Valencia, una situación así, pero bueno, es el FIFA, ¿vale? Y un antiguo conocido, este no sería tan poco real que viniese, Christian Portu, en este caso ahora mismo está en el Getafe, pero en mi partida seguía en la Real Sociedad. Os comenté que esta partida la empecé a hacer la temporada pasada. Vemos que viene gratis, también acabando contrato. Y un viejo conocido que está jugando, por si no lo sabíais, creo que en Arabia Saudí, Álvaro Medrán. Sé que estoy fichando muchísimos jugadores, sé que luego puede haber overbooking, pero me interesaba ficharlos, fichar todos los jugadores posibles. Y si luego alguno tiene que salir o entrar en otra operación, o ser cedido, pues bueno, era una opción. Diego Rico, esta era una opción de mercado. Aguirre, la otra izquierda, que luego os comentaré, el canter no se había hecho claro como titular. Y el atletario suplente, el atletario argentino que fiché del Ibiza, que ahora no recuerdo el nombre, no estaba teniendo minutos, si era una opción para que pudiese salir. Junior Mesías, jugador de 32 años, extremo derecho del Milan, también acababa contrato. Creo que fiché como 7 o 8 jugadores que acababan contrato, pero es que claro, el Valencia va a tener que seguir vendiendo. Ahí tenemos a Harry Winks, del Tottenham, medio centro. Y me interesaba más fichar muchos jugadores, vender a los jugadores que eran de propiedad para poder hacer un equipo equilibrado. Y este es Pepe, si no me equivoco, jugador medio centro del Cartagena. Que la verdad es que ya veréis la historia con él, fue curiosa más adelante. Os he dejado aquí la lineación, es básicamente la misma que la primera vuelta, ya que en cuanto a quitando jugadores libres no fiché a nadie. Por contaros un poco, ya que solo veis los goles resumidos, os cuento un poco cómo fue la primera vuelta cuando los jugadores Aguirre, el trasero izquierdo, le quitó el sitio de Escobar, que no recordaba el nombre antes, por completo. Nuestro cantarano, 18 años, argentino, Vallejo y Joaquín, sin ninguna sombra de duda, cada vez mejorando, siendo un auténtico cerrojo defensivo. André Gómez, por ejemplo, estaba jugando muy poco, ya que Herrera y Danilo Pereira eran insustituibles. Mata lo alternaba muchísimo con Johnny Montiel, la verdad es que Mata, como podéis ver aquí, tiene 70 de media. Es el peor jugador de todos los que estáis viendo, incluyendo los suplentes, pero es verdad que tenía calidad, tenía pase largo y lo aprovechaba y además, porque joder, si tengo a Mata en el FIFA, aunque sea peor, lo voy a usar, porque es Juan Mata Parera. Referencia de nuevo, como dice con Gaia. Sierra el extremo derecho y va a fuego, rapidísimo, crack, el mejor del equipo, mejorando un puñal por la banda y García Ramos siendo los delanteros titulares indiscutibles. ¿Os cuento una cosa de la pelea Fernández que os dije que iba a contar el primer vídeo? ¿Es diestro, si no me equivoco? Pues, no recuerdo, pero no se lo cuente ya, pero estuve jugando una o dos temporadas enteras, pensando que su pierna buena era la otra. Con la segunda vuelta he tenido que hacer un pequeño corte. Valencia 1-2 Sevilla, que íbamos a Sierra. ¿Cómo avanza? ¿Cómo tiene bicicleta? Se interna, es verdad que la defensa, en este caso del FIFA, estuvo muy pasiva y marcábamos con él, pero por desgracia íbamos a perder. Salano, que estaba en el Sevilla, marcaba el primero y Papu Gómez nos hacía el 1-2. Granada 0-1 Valencia, club de fútbol, como os comentaba, íbamos a mitad de tabla. Aquí lo recibe Danilo Pereira, que la deja para Sierra y Sierra saca un muy buen tiro desde la parte derecha. Esta fue la temporada de la consolidación o consagración de Sierra. Aquí tenemos una derrota contra el Valladolid, 0-1 en Mestalla y ahora 1-2 contra el Mallorca, dos derrotas en Mestalla y dos victorias fuera de casa. Empezamos un poco raro. Sierra avanza por la derecha, se interna con su velocidad y con su pegada consigue marcar el 0-1 y aquí vemos a Sierra, mira la asistencia que va a poner. Ojito a la asistencia, remata, le da al portero y le rebota en la espalda. Nos poníamos 0-2, Ojito Kikangin para Moriki, que nos iba a marcar el definitivo 1-2. De nuevo derrota en Mestalla, Valencia 0-1 Betis. Una derrota dura, estamos muy mal en Mestalla ahora mismo y seguíamos acumulando derrotas. De nuevo en Mestalla, a veces se juegan varios partidos fuera o en casa. Valencia 0-1 Atlético de Madrid. Vemos a Depay con la bola, comiendo un 2-4 con Vallejo, se le deja para Griezmann y define de forma perfecta, imparable. De nuevo, victoria fuera de casa, Real Sociedad 1-2. Valencia Club de Fútbol, la que ya tiene Ramos, que recorta, el defensa se mete hacia adentro y saca un buen disparo al primer palo con su pierna derecha. Aquí tenemos a Rafa Mir, que estaba en la Real Sociedad, ese día lo vendió a la Real Sociedad, nos marcaba el empate. Y aquí tenemos el gol definitivo, Sánchez para Ramos, que se gira y con la pierna izquierda marca otro gol. Ramos es una auténtica pasada. O sea, me ha encantado usarlo este FIFA, ha sido jugador clave. Aquí estamos contra el español, Ojito Sierra, cómo se va en potencia, usa en velocidad y cómo chuta al primer palo. El portero se la come un poquito. Y marcábamos el primero de los goles de la vitre contra el español. José Luque, mi partida seguía aquí, nos iba a marcar gol. Aquí tenemos a Sierra, que da la asistencia y Ramos de nuevo marcaba gol. Sierra aquí encara, recorta, la pisa y define perfectamente. Veis que es como su jugada característica. Aquí vemos a Rubén Sánchez para Sierra, que de nuevo define. Veis que es la jugada muy característica, llegando hacia adentro y sacando el chuto, el chute digo, potente con la derecha cruzado. Sierra que recorta el siguiente partido, Valencia contra el Celta. Ramos la deja para Sierra, que con su pierna izquierda define perfectamente al primer palo. Y aquí tenemos al Celta, que por desgracia, pues este partido, como muchos otros, se nos iba a escapar y quedaríamos 1-2 en Mestalla. Osasuna 1-2 Valencia, como os decía, más victorias fuera de casa que en Mestalla. La recibe Ramos, se mete en potencia, se mete en velocidad y define perfecto a la escuadra. Aquí tenemos a Buxa, delante de los Asuna, que yo miré varias veces de ficharlo, porque la verdad es que me gustaba y cuando jugaba contra él solía hacerlo bien. Y el definitivo 1-2, pase de sierra largo para Ramos, que le cuesta controlar, pero pone bien el cuerpo para evitar perder el balón. Getafe 2-1 Valencia, Club de Fútbol. Aquí tenemos a Aguirre, ojito, cómo la va a poner, para que Ramos de nuevo, nuestro killer, nuestra garantía del gol, marque de cabeza. Pero por desgracia vamos a perder. Aquí vamos a Aleña, al jugador ex del Barça que marcaba el primer gol, y después Brenner un fichaje que nos iba a hacer el 2-1 definitivo. Valencia 2-1 Eibar, volvemos a la senda de la victoria en Mestalla. Empezaríamos perdiendo, aquí tenemos a Stoikov, que daba la asistencia para el primer gol del Eibar, pero íbamos a remontar. Aquí está Ángel Herrera, la deja para Fernández, que veis que está teniendo poco protagonismo con Ramos, con García, que es el que va a marcar el gol definitivo. Este buen chut potente con la pierna izquierda, al palo cruzado. Barça 1-0, Valencia, club de fútbol. Aquí vemos a Lewandowski, que la deja para Ferran Torres. Ferran que recorta y nos vuelve a marcar Ferran, el cabrón. No para de marcar los goles. Valencia 1-0, Athletic de Bilbao. Pase largo para García, para nuestro delantero argentino, que no fallaba a su cita con el gol. Villarreal 1-0, Valencia 0. El Villarreal la es que es un equipo que me costaba mucho. Aquí tenemos a Delort, que era un fichaje también del Villarreal en la partida, que no estaba originalmente. Y seguimos con otra derrota, en este caso en Mestalla. Derrota dura, mejor dicho. Valencia 0-1, Tenerife. Real Madrid 1-0, Valencia. Creo que acumulamos aquí una racha de tres derrotas seguidas. El Madrid era muy difícil. Aquí veis a Vinicius, como encuentra a Benzema. Benzema se va tranquilamente y saca una definición con el exterior al primer palo espectacular. Valencia, club de fútbol 2-1, Rayo Vallecano. Aquí vemos que la recibe, que es el jugador de Tomás. Se la deja easy para la zona de Tomás, mejor dicho, creo que era. Pero vamos a intentar remontar con Rubén Sánchez para Danilo Pereira. Y aquí tenemos a Sierra, como encara, como se mete hacia adentro. La deja para García, para nuestro killer argentino y marcar así el 2-1. Y así cerramos la temporada exactamente igual que en la primera vuelta. Cerramos el 12 sin descender, sin sufrir, pero muy lejos de las posiciones que nos gustaría, ¿no? A los valencianistas. Pero vamos a pasar a la Copa del Rey, que así como en el pasado fue desastroso. Veremos qué tal se os da esta temporada. Girón a 1-3 Valencia. Esta ronda es a un partido único. Tenemos aquí como recibe a Aguirre, como empataba el partido. La verdad es que el portero canta un poco, no tenía muchas más opciones, así que pruebe a chutar. Aquí Ramos tras un gran pase de García hacia el 1-2. Y el definitivo 1-3 mata, la deja para García, que de nuevo marcaba con su pierna izquierda. Valencia a 1, 0 rayos. Seguimos con jornadas a partido único de Copa. Y García iba a ser el goleador. La verdad es que García hizo una Copa espectacular. Valencia a 3, 2 Sevilla. Seguimos de nuevo a un partido. Aún no hemos llegado a semifinales. Mata, que la deja para Ramos. Vemos que mata. Así como ha estado un poco más inactivo en Liga, en Copa nos dio su mejor rendimiento. Aquí vemos cómo dio la asistencia. Aquí nos empataba el Sevilla a 1. Sierra, que avanza por la banda, que la centra. Y ojito, García remata. La saca Dimitrovic. Increíble, pero el rebote lo aprovecha para marcar. Está Pillo, está Ratón de Área García en este caso. El Sevilla por medio de Janosac. Traía el empate a 2. Y aquí tenemos a Mata, que la centra. Mira qué golazo. La pone Sierra. Y cómo la empalma García, eh. Qué gol más bonito. Centro de Mata, de Jarita, de Sierra y gol de García. Este ya era doble partido. Semifinales de Copa. Valencia 1-2 Real Sociedad. La recibe Ramos en balón largo, en carrera y marca un buen gol. Y aquí no sé por qué, no me lo preguntéis. Vallejo marca este gol. No sé por qué Vallejo acabó ahí tan arriba. Y nos daba el 0-2. Aquí tenemos a Jarzabal, que recorta a Mosquera, que le daba minutos en Copa, sobre todo, para meternos 1-2. Y la vuelta en Mestalla. Y vamos a empatar a 2. Esto quiere decir que nos íbamos a meter en la final de la Copa del Rey, recién extendidos. Aquí vemos a Kubo, que se la quita a Herrera. Creo que es un fallo bastante grave. Pero íbamos a remontar, o al menos a empatar. La recibe Mata, con su pierna derecha girándose. Y creo que es el único gol que marcó en toda la temporada. Pero fue un gol realmente importante. Vemos cómo Mata la deja para Aguirre. Para nuestro lateral izquierdo, otra asistencia de Mata. Si alguno lo ha contado, ¿cuántas asistencias lleva Mata en Copa del Rey? Una barbaridad. Y bueno, Kubo creo que era de nuevo hacia el definitivo 2-2. Estamos en la final de Copa. Estamos en la final de Copa del Rey. Aquí está Angulo, versión guapa, creado por mí. Y madre mía, ¿qué os parecería? Recién ascendidos, después de haber sufrido la primera temporada que volvemos a previsión, tener la oportunidad de jugar en la final de Copa contra el Barça en el Civitas Metropolitano. Vemos a Ter Stegen, a Bellerin, a Kessie, a Christensen... Y vamos a ver cómo se desarrolló esta Copa. Arrancaba sacando el Barça y el Barça que iba a intentar ganar otro título de Copa. Somos Broncos, somos coperos. Ojito aquí Levandos, que creo que era para Chaumé. Ramos en esta jugada casi marca un gol que casi se cae el estadio. De nuevo Ramos. La saca perfectamente Ter Stegen. Están jugadas destacadas. Y Mata. Asistencia para García para este 0-1. Este gol tan importantísimo. Otra asistencia de nuevo de Mata que nos iba a dar la victoria. Este resultado iba a ser el resultado definitivo. Barça 0-1 Valencia. Ahí estáis viendo abajo que estaba sacando André Gómez porque habría un jugador cansado. Y aquí estaba la afición después de tanto sufrimiento. Después de lo mal que lo pasamos descendiendo, jugando en segunda división, conseguimos un ascenso y la siguiente temporada conseguimos ganar la Copa. Y si no recuerdo mal, esta Copa nos tiene que dar el acceso a jugar en Europa la próxima temporada. Vemos a Chaumé Domènech que va a levantar su primer título como primer capitán del Valencia. Y la verdad es que espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Espero que os haya hecho ilusión ver esto, aunque sea de una forma virtual, ¿no? Pero que, no sé, siempre hace ilusión. Yo me alegraba, ¿eh? Yo estaba jugando y decía, sí, vamos, otra Copa más para Valencia. Ojalá algún día podamos seguir levantando títulos, podamos seguir llevando y viendo a Valencia el lugar al que le corresponde. Y nada, espero que os esté gustando este vídeo. Llevamos cuatro capítulos, nos quedan seis más. Y realmente a mí me ha hecho mucha ilusión, he invertido mucho tiempo y esfuerzo. Y espero que me acompañéis durante este viaje. Así que un abrazo, hasta luego y a Mont.